Bueno, bueno Pato, obviamente te agradezco la deferencia, primero porque la idea es que la gente sepa un poco de tu aventura y demás, pero les quiero aclarar a las personas que nos están viendo, es que vos mismo me llamaste y me dijiste, Diego tenemos que hacer una nota, estoy a tu disposición y bueno. Sí, bueno, pero contarle a la gente también de que primero te fallé, te fallé, ¿cuándo fue? Cuando me fui a, tuve un viaje, ¿no? Ah, viajé afuera, viajé de vacaciones en un momento y vos quedaste cuando surgió todo esto del camión, me llamaste y bueno, la realidad es que estaba en falta con vos, por eso cuando pude te dije, Diego, te debo una nota en el momento que quieras y la realidad también es que, a ver, te ganaste también el respeto de los dacarianos porque, bueno, porque sos un apasionado, porque lo hiciste y porque realmente lo informás muy bien y bueno, y obviamente nosotros creo que somos, es mutua la necesidad de compartir estos momentos, ¿no? Yo necesito de gente como vos que transmita el Dakar, que lo viva también como lo viva porque una cosa es transmitirlo, contarlo, pero en definitiva sé que también te gustó y por eso, si volvés al Dakar es porque te gusta y si el año pasado no estuviste fue porque se complicó muchísimo, pero sé que querías estar, así que bueno, a disfrutar de una aventura más. Yo le digo a la gente que los que vivimos el Dakar, nosotros de este lado como corredores, es una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida y es una locura porque queremos volver y sé que a ustedes también, que realmente se la pasa, decís, no sé cuántos son los momentos que la pasás bien, o sea, sí, disfrutás lo que haces, es apasionante, ves los autos, vivís ese mundo, como yo digo, te sentás a comer en los vivac y por ahí se te sienta Peter Hansel enfrente, a mí un día estaba desayunando y vino Fernando Alonso cuando corrió el Dakar y se sentó a desayunar adelante mío, esas cosas, esas vivencias que tiene el Dakar, Alatiyak es una gran persona aparte de ser un gran campeón, bueno, el Dakar tiene eso, donde todos somos amigos, donde todos hay una confraternidad realmente muy grande, se hace una gran familia, creo yo, más allá de la competitividad, así que, bueno, una alegría que vuelvas y poder compartirlo el próximo año. Bueno, muchas gracias Pato, y es así, más o menos vos lo resumiste, yo creo que uno de esos momentos que uno más disfruta, porque bueno, la realidad es que tenés que laburar, no es que vas de turismo, si hay autos o motos, uno va a laburar, pero una de las cosas que yo disfruto es cuando nos encontramos, yo noto que le pasa lo mismo a los pilotos argentinos, básicamente, nosotros obviamente hacemos una cobertura de ustedes, pero la sensación que tengo yo es ese momento donde el piloto, al ver una cara conocida, alguien que le va a hacer una nota, que le va a preguntar cómo estás, cómo terminaste, es como diciendo bueno, llegué, es el momento de que llegué, y a mí es una de las cosas que más me gusta, eso de estar con ustedes, de vivirlo de otra manera, porque nosotros somos contemporáneos, tenemos la misma edad, prácticamente iniciamos, vos te iniciaste como piloto muy joven, yo también como periodista, hemos compartido un montón de pistas, de autódromos, de categorías y demás, pero lo que se siente en el Dakar, no lo he vivido en ninguna otra especialidad, digamos. No, y se potencia más, se potenció mucho más, Diego, se potenció mucho más cuando fuimos a Arabia, lo hiciste el primer año de Arabia, se potencia mucho más porque nos sentimos como solos, nos sentimos como estamos realmente como visitantes, acá estábamos como locales, acá es como que a veces inclusive estábamos apabullados de lo que generaba en el público, de buena manera lo digo hoy, obviamente se disfrutaba mucho de eso, pero a veces es como que, wow, era muy fuerte todo lo que se vivía durante el día, el público, las llegadas, los vivac, los enlaces, era, teníamos menos, quizás menos tiempo de disfrutar esos momentos y ahora que lo vivimos en Arabia realmente se potenció, así que es realmente muy lindo, ¿no? Cuando nos salen bien las cosas, poder compartir los buenos momentos sobre todo y a veces también no son tan buenos y obviamente uno tiene en quién apoyarse y con quién charlar. Exacto, bueno y vos tenés una particularidad en esta campaña lacariana, ¿no? Que has corrido de todo, te faltan motos y cuatro y dudo que lo hagas, pero bueno, estuviste en el buggy, estuviste en la camioneta, estuviste como navegando. Cuatro y ciclo hice para saber, la primera carrera que corrí de esta especialidad, en una carrera del campeonato argentino, corrí con cuatro y ciclo. Y ganaste. Me faltaría, gané, gané con un cuatriciclo y me faltaría solo la moto, que a ver, toda la vida anduve en moto, me apasionan las motos, pero creo que los huesos ya a esta edad no están para que se suelden muy rápido y obviamente también aprendí a respetar mucho la carrera. Bueno y lamentablemente donde se ven más accidentes, por más que vayas despacio, por más que te cuides en la moto estás muy muy expuesto. Quizás ahora que no estoy arriba de un auto de carrera, pero no, no tengo ganas de golpearme los güeyes, porque antes no lo hacía, porque o sea, o no lo hice en algún momento, porque si me golpeo acá, tengo que dejar de trabajar de lo que más o menos sé, que es manejar un auto de carrera, así que eso me puso muchas trabas. Siempre me gustó algo de competir hasta en pista, hacer motocross, pero bueno, siempre me impedía el hecho de golpearme, ¿no? Ajá, bueno, y la experiencia esta del camión, ¿no? ¿Cómo surge? Ya tú lo estuviste probando, algo totalmente diferente. Mirá, surge, surgió el año pasado cuando, bueno, vamos a contarle a la gente los autos, el Dakar arranca en Marcela, en un puerto de Francia, donde ahí el Dakar junta todos los autos, antes lo hacía para venir a Sudamérica, y en este caso lo hace para ir a Llega, todos los equipos europeos llevan dos autos al puerto de Marcella, ahí se suben al barco, llegaron a Lledá, y del puerto de Lledá cada equipo va a sacar los autos, yo no lo había hecho nunca, porque acá en Argentina nosotros éramos locales y no habíamos hecho ese traslado, así que el año pasado me dice, el dueño del equipo me dice, bueno, mañana tenemos que ir temprano a buscar los autos, fui, ayudé, no estaba todo el equipo, entonces sacamos todos los UTV, después había que sacar las motos del equipo, manejé una moto, porque el equipo tiene, el FN Speed tiene auto, tiene UTV, tiene motos, y el año pasado corrió un camión, así que bueno, empezamos a sacar autos, autoasistencia, qué sé yo, y faltaba el camión, y le digo, ¿no me da para sacar el camión? Sí, me dice, yo nunca había manejado un camión de carrera, y la realidad es que lo más grande que había manejado acá fue un motorhome, o algún, para correr algún camión, bueno, con el equipo Colcar, en alguna oportunidad, pero nada más de correr, de hacerlo unos metros, así que ni siquiera sabía cómo se ponía en marcha, vino el dueño del equipo, me lo puso en marcha, y lo llevé hasta el parque de asistencia, y bueno, y me gustó, me gustó la potencia que tenía, las sensaciones, y había hecho muy buena relación con el equipo ya en la primera carrera, en el primer Dakar, donde ellos se dieron cuenta que yo tenía muchos conocimientos de mecánica, entonces yo le conté mi historia, que me crié en el taller de mecánico de mi papá, que yo antes de ser corredor era mecánico, que me gustaba la mecánica, y que no tenía problema en engrasarme los dedos y en tener que agarrar las llaves, porque lo había hecho toda la vida, y después se sorprendieron cuando le solucioné un problema de temperatura, que no podían bajar la temperatura de los UTB, entonces le expliqué, me puse a observar, vi un poco la diferencia que tenía con respecto al UTB que preparábamos en Colcar, y lo que es normal, se lo solucioné, se sorprendieron, después tuvieron una falla durante cinco días seguidos con uno de los autos, también se lo pude solucionar, y bueno, eso fue el primer Dakar, ya habían quedado sorprendidos, después en esta segunda oportunidad fuimos al shutdown, tenían problemas de temperatura, y le digo qué cambios habían hecho de un año para otro, y me dijeron no, no hicimos nada, no hicimos nada, no hicimos nada, entonces me puse a observar así un poco el buggy por arriba, y le digo, ¿esto estaba el año pasado? No, eso no estaba, bueno, esto es lo que está generando el problema de temperatura, porque no hay circulación de aire, donde el aire no sale no puede entrar, o sea, por más que vos pongas una entrada de aire inmensa, como canalización, si el aire no puede entrar no ingresa, y bueno, y eso no hacía más que sorprender y darse cuenta que yo entendía también de mecánica y de técnica de autos de carrera, así que le digo, bueno, le digo, en algún momento puedo ser yo, yo quería siempre que quise volver a correr, lo hice de navegante para no perder el contacto y estas cosas que se podían dar con el Dakar, yo con el FN Speed me ofrecía hasta ir de mecánico o de chofer, de lo que necesiten, y le digo, me encantaría correr el camión de asistencia del equipo, le contamos a la gente, el camión de asistencia, casi todos los equipos tienen un camión que corre la carrera, pero que va cargado de repuestos y de herramientas para reparar los autos del equipo, alguno que lo contrate o algunos equipos que tienen su camión propio, así que ahí el dueño del equipo me dijo, sí, podría ser una buena idea, lo charlamos y lo estudiamos para el año que viene, así que me vine con esa posibilidad, y después la gente de Puma Energy, en una conversación con Alejandro Barón, me contó del proyecto de Paraguay, la piloto Andrea Lafarja, que iba a correr un auto patrocinado por Puma Energy desde Paraguay, y yo le dije, como broma, le digo, ahí hacemos el combo completo, hacemos el auto, y yo voy con el camión de asistencia, y bueno, y Alejandro, en definitiva, no me dijo nada en ese momento, pero le habrá quedado picando, porque también se da la posibilidad de hacer una sinergia Paraguay-Argentina, ¿no? Dos países que son muy fierreros, Paraguay es muy del cross-country, muy del rally, muy, muy del rally, mucho más que nosotros, inclusive, nosotros somos muy pasionales del rally en Córdoba, particularmente, pero bueno, Paraguay es de un gran nivel de rally, así que, bueno, se dio, conversación más, conversación va, conversación viene, empezamos a ver presupuestos, la posibilidad de tener a Puma como uno de los sponsors principales, me abrió la puerta de poder salir a buscar también otros patrocinios, lo hablé con el FN Speed, con respecto a la posibilidad de que, bueno, que yo tenía un camión, si querían estar en el proyecto, si querían apoyarme en el proyecto, de hecho, mi navegante va a ser el hijo del dueño, que es Pau Navarro, que es el hijo de Santiago Navarro, que es propietario del FN Speed, así que él va a ser el navegante mío, y como tercer tripulante va a dar los Mel Banfi, que es un amigo, corredor acá de Argentina, que en algún momento, en alguna oportunidad, somos amigos, y me dijo, algún día me gustaría correr el Dakar, y bueno, se dio esta posibilidad de que, al ir un tercer tripulante, no necesita de experiencia, como si necesita un navegante, o sea, en una tripulación de un auto, tiene que ir al piloto, y una persona que sepa navegar, obviamente, para correrlo así, en dos meses sin preparación, no podría hacerlo, pero en este caso, como su función va a ser, bueno, la de cosas puntuales, como cambiar las presiones de los neumáticos, como chequear los niveles de combustible, porque hay que pasar, tenemos casi 800 litros de combustible, así que un tanque de 800 litros no hay, entonces ahí creo que tiene tres tanques, el camión, entonces tiene que ir mirando los niveles, y ir pasando al tanque principal, que es ahí donde tienen las bombas de combustible, así que, bueno, esa función, y vivir la experiencia, ¿no? Así que se dio, se dio, y de hecho, bueno, vamos a tener la posibilidad de tener dos asistencias, porque el camión de FN Speed va a competir, pero es un camión que va muy lento, y con una carga, digamos, que tienen a este equipo de soldadura, de hecho, el año pasado, ese camión, ese camión nos salvó a nosotros después del tumbo que tuvimos, el camión llevaba un grupo electrógeno con un equipo de soldadura, porque a nosotros se nos arrancó un pedazo de la suspensión, y lo pudimos soldar, así que, para redondear, nosotros vamos a hacer asistencias de dos UTV del equipo, y de Andrea Lafarja, que va a ser el equipo Webers, así que, pero bueno, vamos a ir en carrera, pero bueno, también para contarle a la gente, no al nivel de punta, no al nivel de punta, porque la realidad es que va a ser mi primera experiencia, yo tengo mucho por conocer, lo conocí en Portugal, el camión, me sorprendió la potencia, me sorprendió la velocidad de curva, algo que intuía, frena poco, no es que frena poco, son 8000 kilos, claro, semejante bestia, va rápido, va rápido, tiene buena velocidad, con 800, 800, 850 HP de potencia, así que, tiene mucha fuerza, mucho torque, llega rápido a todos lados, y hay que ser cauto al momento de frenar, no solamente porque el poder frenante es menor, sino porque, tiende a tomar todo, mucho más temperatura que un auto, o sea, el poder de los frenos, para parar eso, levanta temperatura, y si exigís mucho, seguramente sobrecalentarán, y te podrías llegar a tener problemas de freno, así que, muchas cosas que voy a ir conociendo a lo largo del día, con mucho respeto, esto hay que ir de menos a más, la carrera ya la conozco, que creo que es lo más importante, y eso me va a dar la posibilidad, entiendo, y es el deseo de ir día a día, tratando de funcionar cada vez mejor, le tengo mucho respeto a las dunas, donde vi muchos camiones tumbados, y creo que eso va a ser lo más complicado entender, el ángulo con el cual puedo llegar a, por la altura del camión, el ángulo con el que puedo llegar a ir en las dunas, como quien dice, surfeando las dunas, porque es ahí donde tienen el mayor problema los camiones. Claro, aparte no tenés que dudar, cuando dudaste, que levantaste, te quedaste, ¿no? Sí, te quedaste, te quedaste, y veo, estoy mirando muchas imágenes de YouTube, el transitar de los camiones en las dunas, tú sabes que tumban cuando frenan a cero, vienen dudando y en algún momento se frenan como para ver por dónde es, y el camión está parado así, se tumba solo, por el centro de gravedad lo tiene muy alto, entonces lo tumba. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿cómo se ve la ruta desde ahí arriba, compitiendo? Se ve mucho mejor, se ve mucho mejor, ahora entiendo los camiones que nosotros a veces se forman en los lugares muy cerrados, no se da mucho en Arabia, por la amplitud de los terrenos, pero acá en Sudamérica, cuando vas a la tierra, hasta la tierra de un cuatriciclo, se levanta tanta tierra en algunos sectores, que te quedás ciego, o sea, y he tenido abandonos de Dakar y accidentes fuertes por ir en la tierra, de hecho el año pasado tumbamos y siempre le decía a mi piloto, en la tierra, no se ve en la tierra, hay que andar despacio, te lo digo yo, porque ya abandoné dos Dakar, uno tumbé y otro le arranqué una rueda, mi segundo Dakar a una Amaro, por ir en la tierra, en la tierra no podés inventar nada, cuando no ves, tenés que levantar, y bueno, eso le cuesta mucho a los pilotos, nos cuesta, de hecho yo lo digo ahora, porque ya cometí dos errores y porque me costó abandonar dos Dakar, de hecho el año pasado íbamos en la tierra de un camión y nos apareció una piedra que era inmensa, le pegamos a la piedra y tumbamos, y de hecho un camión casi nos pasa por arriba cuando venía en la tierra nuestra, pero ¿por qué no se esquivó el camión? El camión no se esquiva porque tiene otro ángulo de visión, porque va prácticamente arriba de la tierra, ¿entendés? Entonces eso te da realmente otra visión, creo que en las dunas puede llegar a ser a favor, obviamente esa visión, aparte es un camión frontal donde no te molesta el capó, te quita visibilidad, que en las dunas a veces cuando vas en la cresta de una duna, vos querés mirar para el otro lado de la duna y lo único que ves es el capó de tu auto. Claro. Claro. Entonces, bueno, creo que eso puede llegar a ser a favor, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y después lo que tiene a favor también es el hecho de los caminos rotos, para el camión no hay roto, para el camión no hay roto. O sea, vos al contrario, vos lo rompes más. Lo rompes más y ahí siempre me cuentan de comentarios de Fede Villagra que él dice siempre que el límite del camión a veces es tu cuerpo. El límite de velocidad del camión te lo pone la resistencia de tu cuerpo y eso demuestra obviamente lo duro que es un camión, como para qué le pasa todo por arriba y que no hay problema. Y vos ves imágenes a veces y vos decís cómo le pegan a todo y son indestructibles. Claro, tal cual. Contame exactamente lo que pasó con el huédico, ¿no? Porque me imagino que habrá sido, tal vez sabiendo que venía un camión atrás tuyo, ¿cómo reaccionó? No, no sabía. No sabían. No, yo me enteré que nos pasó un camión por al lado al otro día cuando vi el Vider. Yo me estaba, bueno, porque hay justo, hay imágenes donde se ve una persona al costado y la gente cree que soy yo el del costado. Yo estaba adentro del buggy, los dos estábamos, piloto y con piloto estábamos adentro del buggy. Y yo digo, lo riesgoso hubiese sido que si los choca. No pasa nada si nos choca. Mientras estemos atados y adentro del buggy no pasa nada. Iba a hacer un vuelco más, a lo sumo un choque contra una piedra, pero no pasaba nada. El riesgo más grande, que yo a veces pienso, digo, mirá, por unos segundos no pasó, y por la destreza obviamente del piloto que nos esquivó, es si yo estaba saliendo del buggy con medio cuerpo afuera y viene el camión y nos choca. Ahí indudablemente que hace que tumbe el buggy y el buggy me pasa por arriba. O hasta el camión me podía haber pasado por arriba. Pero bueno, this is Dakar, man. Es así. Es así. Es así. El Dakar, a ver, el Dakar es riesgoso. El Dakar hay que respetarlo. El Dakar te puede lastimar. Y estás expuesto a eso. Pero bueno, hay que entenderlo y hay que tenerlo respeto, obviamente. A veces hasta con respeto o no, con respeto y todo, te castiga y te golpea. Pero también es, bueno, nada, es un poco a lo que nos exponemos y nos gusta, ¿no? El hecho de vencer tantas adversidades. Porque es la realidad. Lo dije desde el primer Dakar. Es lo peor que, son los peores quince días de mi vida. Pero el hecho de vencerlo, el hecho de vencer tantas adversidades despierta en la gente, en los corredores, en el público que lo vive, en los equipos que la pasan mal. Yo digo, debe haber mecánicos que no deben dormir por quince días. No, es verdad. Sin embargo, vos lo ves todos los años. Y ustedes duermen mal y los organizadores duermen mal y descansan mal y son muchísimos kilómetros por día. Temperaturas ahora, antes temperaturas extremas de muchísimo calor en Sudamérica. Ahora, días de mucho calor, noches de muchísimo frío, de cero grado de sensación térmica. Y el Dakar, pasás todo eso, no ves la hora de volver a tu casa. Ya cuando promedia pasa la mitad del Dakar, soñás con estar en tu casa, con ver tu familia, con ver tu cama, tu ducha, tu baño, tu pileta. Y llegás a Argentina y al otro día te levantás y decís, 345 días para volver a sentir esto, ¿no? 345, 350 para volver a sentir un Dakar, ya lo empiezo a extrañar. Y es la sensación y el comentario del 90% de los corredores del Dakar, que uno sí puede seguir las redes sociales de muchos de ellos, en la semana post-carrera es el comentario de muchos. Así que, no sé, qué despierta es rarísimo, pero todos queremos estar. Seguro. Lo que me imagino coincidió 100% obviamente con lo que vos decís. Varios pilotos siempre te dicen lo mismo, ¿no? El hecho de que vas a un lugar consciente de lo que puede llegar a pasar. Pero cuando tenés familia, ¿cómo se habla es una familia? Porque me imagino que al otro día del accidente, habrás hablado con tus hijos, con tu esposa, te habrán preguntado que si estabas bien, ¿cómo vos les das tranquilidad a ellos? No, en mi casa no se habla de eso. No se habla porque me conocieron así, no soy un oficinista que mañana va a ir a correr el Dakar y que tendría que dar explicación. Soy un corredor de auto. Mis hijos nacieron así, mi mujer me conoció así. En mi casa soy un corredor y saben a lo que estoy expuesto. Hemos pasado momentos de lo que me tocó vivir. Como desgracia, con mis dos hijos más grandes, Benja todavía no nacía, pero con Bauti y Valentino, el Odeído. Ahí creo que para ellos fue un shock, porque de hecho hoy Bautista tiene 16 años, tenía 6 cuando falleció Guido, fue el que más le pegó. Para mí me resultó hasta, era raro como un chico de 6 años que lo vivió tanto, con cuestionamientos, con preguntarme si iba a seguir corriendo. Y bueno, ahí creo que la explicación que solamente en ese momento de mi vida le tuve que dar alguna explicación, decirle lo que era el automovilismo, que el riesgo existía siempre, que son fatalidades, que lo que le pasó a Guido le puede, podía pasar o le puede pasar a cualquier persona y que es un accidente, como podés tener un accidente en la calle, como podés ir caminando por una peatonal o por una vereda y se te cae una maceta de una terraza, como ocurrió hoy, como pasaron accidentes así. Bueno, después lo otro, siempre que la gente por ahí, cuando yo digo, me costaría haber vuelto a correr a Balcarce, fue porque lo único que me pidió mi hijo ese día, con 6 años, es, bueno papá, vos seguís corriendo, pero si corren en Balcarce, por favor no corras. Y era algo que en ese momento yo le dije, bueno hijo, quedate tranquilo que yo no voy a correr, porque era un cuestionamiento de una criatura, de un hijo, siempre me preguntaba qué hubiese pasado, si tendríamos que haber vuelto a correr en ese lugar, cómo iba a ser mi reacción, y lo digo siempre, o sea, no, me pregunté muchos años, pero después estaba claro que lo iba a sentar a mi hijo, que iba a tener muchos más años, y le iba a explicar la situación, que yo era un piloto profesional, que lo que había pasado, había pasado, y que papá iba a tener que ir a correr, que lo entienda, como también le expliqué, y le digo siempre a los padres del karting, sobre todo, bueno mis hijos, Bautista desde ese día, que quería ser corredor de autos, desde ese día dijo, yo no voy a correr en auto, ¿y por qué no vas a correr en auto Bautista? ¿Viste lo que le pasó a Guido, papá? y bueno, y vos lo ves andar, practican el simulador todos los días, tiene su karting, tiene todo, pero él dice que no va a correr, así que bueno, son nada, saben qué puede pasar, saben que me cuido mucho, y bueno, me apoyan, me apoyan, pero no tengo la necesidad de esa preocupación, de que papá, creo que en el fondo no sé qué sentirán ellos, como el temor, si me puede pasar algo, se asustaron mucho en el accidente de Bolivia, pero bueno, acá estamos, Yerba Mala nunca muere. Tuviste, ahora que los enumerás, tuviste grandes accidentes. Sí, 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 sí. ¿El de Bolivia fue el que volaste? El de Bolivia fue increíble, el de Bolivia fue, lo sigo viendo, porque vos vas por ahí, te invitan a un canal, una nota, algunos que no son por ahí del palo del autocombovilismo, y bueno, le dicen, vamos a poner imágenes, buscar imágenes, bueno, buscan en YouTube, y ponés Pato Silva vuelco Bolivia, y es un video de los más, con más reproducciones que puede haber en el automovilismo, y sigue asustando, porque la gente me pregunta cuántas vueltas diste, la verdad que no sé, di muchísimas vueltas, muchas vueltas. Y después lo del año pasado, también sí, volvió a ser riesgoso, pero la realidad es que yo no me di cuenta, no me di cuenta porque yo me enteré que nos pasó un camión muy cerquita al otro día cuando vi el video. Claro, claro. Bueno, al margen de esto, ¿qué se siente largar un Dakar? O sea, estás en la, a mí me llena de emoción cada vez que lo veo a ustedes largando, a mí, ¿no? O sea, me imagino a ustedes estar, por ahí no tanto en Arabia, ¿no? Porque en Arabia es otra cuestión, mucho más frío, no hay tanto público, pero, ¿es significativo el hecho de decir, bueno, estoy acá en la rampa de largada de la carrera más difícil del mundo? Sí, es una adrenalina especial, es una sensación especial. Yo digo que, viste, cuando uno, a ver, hay una sensación que es los domingos a la mañana cuando estás por largar una carrera de automovilismo argentino, es palpitar, te palpitan como razón más fuerte, te cuesta desayunar, el estómago está cerrado, esa adrenalina, bueno, en el Dakar son 20 días. Son más de 20 días. Eso arranca cuando me subo al taxi para ir a Ezeiza o cuando mi mujer y mis hijos, si el horario da, me llevan a Ezeiza, me bajo del auto y cierro la puerta y los dejo, esa sensación ya empieza en el estómago y vuelve cuando, y se termina cuando llegás al bivac, a la rampa de llegada. Ahí se termina, o sea, son 20 días con esa sensación permanente. Permanente. Permanente porque no sabés con qué te vas a encontrar al otro día, qué sorpresa te va a dar la carrera, la carrera tiene trampas, la carrera tiene eso de que podés abandonar en el kilómetro 5 del inicio, cuando faltan hacer 5.000 todavía de carrera, y la carrera tiene eso de que podés abandonar el Dakar a 5 kilómetros de la llegada. A mí se me rompió un motor cuando terminó una etapa, iba en enlace al podio, se me rompió el motor de una de las canaletas de carrera. Me enganchó mi compañero, en ese momento era Martín Maldonado, en el primer Dakar que corrí con Colcar, me enganchó Martín que venía atrás mío y se puede llegar a la rampa de llegada con dos autos tirando, así que culminé, porque el Dakar culmina en la rampa de llegada, por más que hayas terminado el especial. Así que ese nervio, como los cojones acá en la garganta, eso está siempre, eso está siempre, y bueno, nada, hay que ir pasando los días, como yo digo, cuando llego cada día al bivac, digo, bueno, un día menos, falta un día menos, hicimos un día más, un día más, un día menos, de competir, de vencer obstáculos. Es que es tan difícil la carrera que uno se pone objetivos a corto plazo, el tema es terminar el día, y terminar todos los días significará terminar la carrera, pero vos no decís, bueno, me faltan 15 días para llegar a la largada, no, tengo que terminar hoy. Tengo que terminar hoy, y terminaste y tenés que, tenés que, con todo el cansancio del día, a preparar tus cosas, al equipo que haga un chequeo de lo que es de tu vehículo, y vos a organizarte, porque fue el primer Dakar, llevé seis valijas, y ahora llevo una valija, o sea, el conocer la carrera hace que te organizes en todo, hasta en qué pones en la mochila y qué pones en el bolso, lo mínimo, indispensable, que no te genere malestar, que no se te pierdan las cosas, el tiempo, el Dakar dura, no es que esa adrenalina que te conté recién dura los 20 días, el Dakar, la carrera dura 20 días, estoy en carrera desde que me quedo solo en Ezeiza, estoy en carrera, porque no te puedo, es tan difícil que tenés que tener todo organizado, hasta en Arabia, que me agarro una sequedad tremenda de las manos, y la paso realmente mal, y tengo que llevar la crema exacta para, no soy de usar crema en las manos nunca, jamás uso crema para las manos, en Arabia, por la sequedad y el tipo de tierra que tienen, si no uso algo de protección en las manos, realmente la paso mal, entonces, todo es al detalle, desde armar la valija que sea liviana, que sea chica, para poderte poner en los pocos lugares que tenés en los vehículos de transporte, es todo así, así que bueno, te vuelvo a repetir, aparte, todas esas cosas, porque por ahí la gente dice, bueno, no puede ser tan complejo, es que cada detalle te permite un minuto más de descanso, donde si vos sumás todos esos detalles, que es no tenés que buscar la campera donde la había dejado, o tener la ropa que vas a usar día por día, todo separado, todo eso son, al final del Dakar, por ahí recuperaste, no sé, cinco o seis horas más, y si no las perdés, las terminás perdiendo, ¿no? Exactamente, esa es la explicación correcta, la organización te hace perder menos tiempo en esas cosas, así que bueno, hay que ser muy detallista, yo el bolso del Dakar lo empecé a hacer hace un mes, en un lugar en la casa, donde ya empecé a separar las cosas, y bueno, la toallita húmeda para ir al baño, muy importante, no hay baño, no hay baño, no hay baño, no hay baño, están los baños, pero los horarios y la carrera, así que no hay baños, y no hay baño para nadie, Doña Rosa, para nadie, ni para Peter Hansel, ni para Latillá, los baños, le contamos a la gente, es el costado de la ruta, exactamente, exactamente, y si tenés la suerte, tenés que tener, la toallita húmeda que está por acá, pero esta no va, Pato, esto no puede faltar, señor, no puede faltar, tal cual, tal cual, y clave, clave, Pato, Pato, clave, por experiencia, que no sean con alcohol, porque, ah, no, a ver, no, viene con una, con un mectán, con crema, por favor, que no sean con alcohol, yo me acuerdo, en uno de mis primeros Dakar, lamentaba, tenés que ir al baño, porque bueno, no importa eso, pero bueno, eso es la experiencia, todo eso se aprende con experiencia, y con Dakar, ahora uno ya sabe, un montón de cosas, Pato, bueno, ya estamos llegando, a lo último, obviamente, te repito, te agradezco muchísimo, la entrevista, la posibilidad de hablar con Boya, hablaremos, allá en algún campamento, seguramente, pero una de las cosas, que tiene el Dakar, y que me gustaría, que lo compartas también, con la gente, es el hecho de, ciertos momentos, ciertas situaciones, que te ayudan a reflexionar, porque es tan difícil la carrera, es que, si tenés algún momento, en el medio de la nada, te encontrás con vos mismo, ¿no? A mí, yo, la primera Dakar que corrí, vi un piloto argentino, de moto, no recuerdo, quién era en este momento, me dijo, te empezó a hablar de la carrera, y me contó esto, que me estás diciendo, vos que se vive, y se va a saber, cuando esté terminando el Dakar, te vas a empezar a emocionar, te vas a empezar a emocionar, él arriba de la moto, yo en ese bui, en esa experiencia, de la primera Dakar, con Norberto, y con Emiliano, uno, uno como loco, malo, sin saber de qué se trataba, y te empezás a emocionar, te empezás a emocionar, te acordás de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, de tu peor enemigo, de la familia, y te empezás a emocionar, un retiro espiritual, qué sé yo, lo que genera, vencer todas las adversidades, que te presenta la carrera, te genera una sensación realmente increíble, aprendés a valorar muchas cosas, que a veces la tenés acá todos los días, y que no le das valor, y que ahí te sentís tan solo, y enfrentado a esa situación, que le das muchísimo valor, después obviamente va con el transcurrir de los años, no es que te emocionás todos los días, pero créanme que cuando llegás, tenés la suerte de ver el final, y estar en la rampa, viene el gran momento de emoción, de todos, de todos, desde el que gana, hasta el que sale último, o sea, de todos los que llegan, a la rampa, y hay muchísima emoción, en aquellos que no pueden llegar a la rampa, es increíble como, porque me pasó, cuando la carrera te gana, cuando el Dakar te gana, la tristeza, la desazón, que generan los pilotos, es una cosa increíble, porque es algo que lo esperaste durante un año, y nadie larga esta carrera para abandonar, y nada, con solo poner abandonos en YouTube, y ver lo que generan los pilotos, y bueno, llama la atención, desde los más renombrados, hasta el piloto, el amateur, o el piloto que corre por primera vez, generan emociones muy, muy fuertes. gran síntesis de lo que significa el Dakar, bueno, Pato, repito, te agradezco muchísimo, la verdad que un gusto siempre hablar con vos, tenemos este nexo que es el Dakar, los dos lo vivimos con mucha pasión, está bueno cuando es así, creo que la gente también se da cuenta de eso, así que, y también lo disfruta, que es lo importante. Es así, bueno, ahora contame a mí, de paso le vas contando a la gente, cómo te vas a conectar a través de tus redes sociales. por supuesto, por supuesto, toda la información la van a tener en automundo.com.ar, ahí el sitio dedicado exclusivamente al Dakar, vamos a subir videos todos los días, el año, mirá Pato, el año pasado con los videos tuvimos un millón y medio de reproducciones, en todos los videos del Dakar, un montón, y también con las redes sociales que van a estar escritas acá, acá abajo, así que también queda tranquilo que voy a poner tus redes sociales para que la gente te siga a vos, y te dé aliento, que es lo importante, el aliento de la gente para que uno cargue. Le contamos a la gente que hay seis horas de diferencia, o sea, cuando nosotros estamos terminando una etapa, la terminamos, bueno, para la gente está bueno. Es el mediodía. Acá son mediodía, son dos de la tarde, ponele, ojalá que llegue a las dos de la tarde, que serían ocho de la noche de allá, este, allá los días son muy, la luz es muy corta, la luz, porque como ya corremos en invierno, en ese momento del año, se hace de noche a las cinco y media, seis, y esos kilómetros a veces son durísimos de hacerlo, este, de noche, así que, bueno, ojalá que pueda llegar todos los días bien, y conectarnos, y que la gente, fundamentalmente, porque desde que se fue de Sudamérica, a la gente le cuesta encontrar por dónde ver los resultados, por dónde seguir la carrera, así que sin lugar a dudas, vos como los otros argentinos, también que la cubran, van a ser muy importante para nosotros, y para los apasionados del Dakar, que fueron, que fueron muchísimos cuando, en su paso por aquí, y obviamente siguieron y quedaron apasionados, así que, vas a ser de mucha, de mucha importancia para nosotros. Quiero agradecer a los sponsors, a la gente de Puma Energy, a la gente de Puma Energy, Alejandro Barón, que fue quien me, me ayudó en el comienzo de toda esta historia, a Héctor Prieto, de Colcar, a la familia Colusi, de Vigía, a Gabriela, que es tan apasionado por esto también, a la gente de Filtros Vega, a los amigos de Huobi, que es una criptomoneda, que está tanto furor, que es Carlos Banfi, y bueno, dije Colcar, Héctor Prieto, Huobi, Vigía, Cienza, Sebastián Roqueta, y al amigo José María Pereira, que es un amigo, que viene del JP Carrera, que me acompaña a todos los de Dakar también, a todos muchas gracias, y a todos los argentinos, obviamente que van a estar haciendo fuerza ahí. Listo Pato, gracias. Gracias chicos, cariño para todos.